Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de NoCup. Y sí, estamos acá, más juntos que nunca. Vamos a hablar de Alpatacal, la segunda parte. Mucha gente dijo, Goga, no conocía esto. La verdad es que no, pero sí, hay historias en nuestra Mendoza. Historias que mucho no se visibilizan. Por eso esta noche vamos a visibilizar una de ellas. Y tiene que ver con Alpatacal nuevamente. El famoso. Ya está con nosotros, eh. Está con nosotros Tito Nieva, coordinador de las fiestas culturales, de la fiesta de la paz. ¿Cómo le va, Tito? Y me trajo el mate, me trajo... Usted es el símbolo de nuestra tierra. El mate es de origen pampa, semilla de mi terruño. Redondo no es más que un puño, es un casquito cimarrón. Y como la hierba es india, de exuberancia salvaje, su casquito es un brebaje de profunda traición. ¡Ay, qué lindo tenerlo a Tito! Vamos a ver, Tito, te amamos. Quieres decir que te amamos. Lo que sabés, Tito, lo que sabés, Tito. Lo tuve que frenar en el programa pasado. Lo tuve que frenar, Tito, porque se le iba el tiempo. Pero hoy tenemos mucho más historias y vamos a hablar, eh. Porque usted es el del informe. Sí. ¡Epa! Yo... Te conoce. Yo quiero ser ecuánime. Ecuánime. Por ahí voy a tratar con Diego, los vamos a mirar y vamos a... No, bueno, esto me gusta porque también hay que decir y... Prepará. Antes de decir esto, voy a presentar a los próximos invitados. Ya voy a presentar también a ella, eh. A Irene Riveros, presidenta de la colectividad chilena, Violeta Parra. Buenas noches. ¿Cómo le vas, querido? ¿Cómo estás, Irene? Bien. Encanta. Bien. Encanta, Irene. También voy a presentar a Diego Grilli, escritor. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Goga. Todo bien. Acá estamos. Polémico, Diego. Hoy vamos a hablar un ratito. Porque, claro, acá vamos a hablar de todo. Y justamente la idea de tener varias voces es poder hablar de todo lo que se habla. Hablar de todo lo que se habla de mitos y leyendas de nuestras tierras. Y voy a presentar a ella. Ella es Melina López, estudiante politóloga de la colectividad chilena, Violeta Parra. Gracias. Buenas noches, Hugo. Un gusto estar nuevamente acá. Nuevamente. Pero qué éxito el primer programa. Arriba de 13 puntos de rating, tú, ¿no? Arriba de 100.000 mendocinos mirando este programa. Y llegamos con la segunda parte. Y quiero decir esto, y quiero aclarar esto también. Porque se armó mucho debate, ¿sí? Mucha gente de La Paz también cuestionando lo que decía Diego. Y acá, por algo, invitamos a varias personas, ¿sí? Y esto lo quiero aclarar. Acá invitamos a varias personas para que nos cuenten sus distintos puntos de vista sobre un lugar, una historia de Mendoza. Obviamente está la parte histórica del lugar, y por eso traemos gente del lugar. Y está la parte de mitos, leyendas, que es la que viene a complementar Diego. ¿Sí? Esto lo aclaro. Por eso son varias voces, para poner un poquito de color también a nuestros patrimonios. Perfecto. No, seguro, no. Por eso Tito dijo, vamos ahí a estar, porque bueno, está bueno tener las dos partes en el programa. Y también está bueno que se genere esto. Che, yo no sabía esta parte de Diego. Lo de Tito, si lo sabía, coincido con Tito, no coincido con Diego. Digo, esto va a pasar, porque en nuestra tierra hay muchos mitos y muchas leyendas. Es cierto. Es cierto, ¿no? Lo que pasa es que la comunidad de cadetes de Chile han trabajado tanto para llevar a Río de Dios, suponen que todo esto, contado de otra manera como que no sea, como la conocemos nosotros, por ahí puede traerse, che, pero tanto allá, por ahí, por allá, salen caballos con fuego y que sí. Entonces, por ahí. Pero nosotros sabemos como lo que hemos leído, lo que nos han contado, que los caballos tal cual que verán ahí están enterrados los seis caballos ahí. Eso para nosotros es claro. Pero están, claro, no podemos ser ajeno, por ejemplo, a lo que por ahí se entera o Diego. Al pensamiento popular o a lo que se divulga, ¿sí? Hay tantas interpretaciones de la historia como personas que pueden haber escuchado esa historia. Y un poco yo estoy para eso, para ser la voz del pueblo en lo que se refiere a lo que se conoce acerca de esa leyenda o ese mito en ese lugar. Muchas de estas cosas son muy subjetivas, ¿sí? Manejamos un terreno muy subjetivo, lo abordamos a través de un género que es el suspenso, la leyenda, el mito, la historia paranormal. No tiene finalidad esto faltar el respeto a nadie, sino al contrario, visibilizar las diferentes voces, las diferentes opiniones, pero con un sentido. ¿Qué pasó en este lugar? ¿Murieron chicos? Esto no tiene que ocurrir nunca más, ¿sí? Estos fantasmas de los que hablo también tienen que ver con eso, con chicos que están reclamando que un sistema militar los mandó a una misión con tan solo 12 o 15 años, fallecieron. Total, no podemos no dejar de visibilizar esto. Esa cuestión. Hay gente que le guste o no. Y también entiendo que este programa, digo, y mañana vamos a hablar de vendimia, y hay personas, y entiendo que este programa, les gustaría contar el color de rosas de todo. Me encanta, nosotros contamos el color de rosas, pero también contamos la otra parte, ¿no? La parte más oscura. A todos nos gustaría que se hable bien del lugar donde vimos y que se muestre lo mejor del lugar, pero también se esconde detrás de eso muchas situaciones, que no digo ni que estén bien ni que estén mal, pero que fueron parte. Parte. ¿O no, Irene? ¿Qué le pasó a ustedes después del primer programa? Digo, la repercusión en La Paz. O sea, la gente quizás... Hubo, ¿no? Un acuerdo, desacuerdo. Lo que pasa es que la gente a lo mejor quiere los relatos de la forma que, como de lo que se ha ido contando a través de las personas y del tiempo, pero no tenemos que dejar de... Por ejemplo, todo lo que hemos contado la semana pasada es que realmente, como él dice, hubieron unos cadetes en donde fueron, tuvieron una tragedia, fueron militares que tuvieron que ir a... Le pusieron una orden y ellos que tenían que cumplir esa orden. La Paz no es que hoy día se vea como que hay fallecidos y que aparecen y que te van a asustar porque van a creer que el pueblo fantasma, no es así. O sea, es totalmente diferente. Lo que sí se hace como un estilo de historia en donde hubo un suceso. Las almas, tú sabes que cuando las almas mueren, si esas almas no tienen descanso, obviamente que nosotros, ¿qué descanso le tenemos que dar a esas almas hoy? Como yo, como colectividad, como presidenta. Es que hoy día a nosotros nos sacaron algo importantísimo de esa historia, que fue la... El monumento. Que nos robaron el monumento. Ese monumento, hasta hoy, quizás no hay sosiego en esas tierras porque ese monumento tiene que volver ahí. Como sea, sea pequeño, sea grande, pero ese monumento tiene que volver ahí porque es algo histórico. Tenemos que volver a esa base, a las bases de donde hoy día una escuela militar, imaginar, imagínate que en el libro que yo te mostré la semana pasada, al que escribió el libro, le dieron la medalla de Alpatacal por haber escrito el libro. Mirá qué historia. Qué importante. Entonces, de ahí, de esa historia, sale que hoy día un hombre, no tantos años atrás, hace nueve años atrás, nueve, diez años atrás, fue homenajeado con la medalla de Alpatacal. Entonces, es un suceso que hoy día es una historia que a pesar de esa historia de que a la gente no le gusta que alguna vez le podamos poner, mirá, caballos en llama. ¿Por qué caballos en llama? Porque honestamente los caballos, al incinerarse, ¿cómo ardieron esos caballos? ¿Cómo ardió ese vagón? ¿Cómo ardieron las personas que hoy día estuvieron en ese lugar? Entonces, no tenemos que dejar... O sea, a veces creen que uno es un medio fabulero, pero si tú te pones a ver la historia de fondo, en realidad sucedió como la estamos contando. Ahora, tenemos que... No que la paz a la gente le tenga el miedo de ir a decir, uy, no, si yo voy ahí voy a ver un espíritu. No, el espíritu está contemplado en la parte, digamos... Mística. Mística, mística. Mística, mística. Porque es como historia, como toda persona. Es un complemento de esto. Como toda persona que muere hoy día en la calle, le hacen esa grutita. Bueno, es algo parecido. O sea, tenemos que tratar de no distorsionar la historia, ¿me entiendes? Y que la gente de La Paz no se sienta tocado con que esta historia está mal contada. Algunas cosas, obviamente, que es para que la gente también le tome el interés de lo que sucedió. Porque hoy día, sí, contamos todo como tiene que ser y, ¿sabes qué? Es como yo te contaría. Hubo una tragedia que no... ¿A quién le va a gustar una tragedia así? No. Hubo una tragedia en donde hay que ponerle énfasis que tiene que ser. Una tragedia que fue importante. Una tragedia que hoy, en la Escuela Militar de Chile, hasta el día de hoy, se habla. Y no hay otra. Perfecto. Vino picante, Irene. Tomá. Vino picante. Me gusta. Y bueno, realmente me encanta que se arme esto, que se arme el programa, que se arme debate, que se arme lo que tiene que ver con una opinión libre, que cada uno pueda tener su opinión. Esa es la idea del programa. Vamos a la primera parte del informe. Te sorprendiste en el programa anterior, en el capítulo anterior. En esta segunda parte comenzamos muy livianito con esta historia. Mirá. Gracias. 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 Acá, Diego, fue básicamente donde se produjo el accidente. Exactamente. Un tren como ese venía a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora y esta choca con un tren que estaba estacionado en esta misma vía. Los pasajeros de ese tren se encontraban durmiendo. A las 4 y 13 de la mañana estaban durmiendo, que es la hora del impacto, y un tren a alta velocidad impacta contra ellos y todo se vuelve llamas, fierros retorcidos. Imaginémonos este tren que viene ahora a 100 kilómetros. Es una maquinaria de estas a 100 kilómetros por hora impactando contra otras. Yo me quiero imaginar la escena. El impacto generó no tantas víctimas como se podría esperar, pero sin embargo, más de 150 personas resultaron heridas. 40 vagones de los que llevaban el tren. 40 vagones era lo que transportaba en ese momento una locomotora que impacta contra otro tren a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora. Una fría noche de invierno. Se produce el impacto que deja todo este lugar caliente por las llamas. Acá es donde se disparan estos caballos que salvajemente corren prendidos fuegos a través de este campo. La tragedia de Alpatacal. Algo que sin duda va a quedar en la memoria de Argentina y Chile como uno de los accidentes ferroviarios más trágicos, importantes de la época. El tren es largo. Son 40 vagones. Probablemente los primeros vagones fueron los más damnificados y donde se presentaron el mayor número de víctimas y los vagones posteriores no. Los vagones posteriores eran los que se encontraban los caballos. Exactamente. Si bien gran parte del tren se mantuvo intacto frente al choque lo que perjudicó todo fue el fuego. Todo se quemó. Todo se incendió. Tanto la locomotora estacionada con los vagones que tenía como el tren que venía a alta velocidad ardió en llamas. Este lugar se encendió la noche gracias a ese impacto. Este lugar impactó no solamente en la memoria de los lugareños sino también impactó en Buenos Aires donde el tren continuó su marcha a pesar del accidente. Y llegaron esos 120 pasajeros a participar de los actos que se celebraban en conmemoración del 100 aniversario de Bartolomé Núñez. Para eso habían sido convocados los caletes chilenos. En Buenos Aires ya conocían lo que había pasado acá. En esa época las noticias corrían bastante rápido gracias al uso del telégrafo y estaban al tanto a la llegada de los restos de ese perrocarril que el tren llegaba a Buenos Aires cargado de los protagonistas de este increíble accidente. Continúa el tren. Realmente es impactante cómo se mueve la tierra y cómo el lugar se llena de ruido, música. Lo que debe haber sido el choque, el estruendo, es realmente increíble. Bueno, este tren va a una velocidad moderada. Imaginémoslo a la velocidad que iba el otro tren. Acá podemos decir, se está moviendo mucho la tierra, como decís, Diego. y el estar cerca ante un impacto como este tiene que haber sido estruendoso. Sí. Todavía hay gente que lo recuerda y probablemente quedará en la memoria de muchas personas que lo que ocurrió acá fue una verdadera tragedia que se llevó a muchas víctimas. Pero se las llevó o todavía continúan acá. O quedaron en lechores. Mitos de la tragedia del Patacal. Bueno, qué increíble, ¿no? Que justo no haya pasado el tren mientras estábamos realizando el informe allí en La Paz y le mandamos un beso a toda la gente de La Paz, obviamente. Un beso gigante. Es un lugar lindo, hermoso también para visitar. Increíble. Contame la experiencia, Diego, lo que sentiste. La experiencia fue alucinante. Yo nunca imaginé que un tren podía pasar en ese momento por el lugar y sin embargo se produjo esa magia. Vino un tren mientras estábamos grabando y pudimos como sentir otras sensaciones con respecto a lo que recuerda al lugar, ¿sí? A través de la vibración de la tierra, de cómo quedaron calientes y ensanchados esos rieles una vez que pasó el tren, ¿sí? Había calor en el lugar. Entonces imagino, dimensiono, comento, comunico esto que es la tragedia de Alpatacal. Algo que tenemos que recordar, como yo comento en el informe. Y recordarlo por ahí a través de una vía que es esto de, bueno, este lugar además tiene mitos, leyendas, voces populares que hablan acerca del lugar. Sin desprestigiarlo, sin querer embarrarlo, sino para recordarlo. Diferentes formas de recordar una tragedia es lo que analizamos en este momento, en este programa. Conseguimos algo del equipo de producción, ¿no? En esto de investigar y de buscar porque después del primer programa la verdad es que la gente se interesó mucho más y nos mandaba link, nos mandaba fotos, nos mandaba... Y tenemos a uno de los sobrevivientes, ¿no? El testimonio que se puede encontrar obviamente en YouTube gracias a la gente que nos manda los links para descargar todo, para observar, para mirar. De verdad que tuvo tanta repercusión por... A toda la gente le digo quieren comunicarse con nosotros arroba NSN Canal 9, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, gracias a toda la gente que nos posibilita datos, para hoy poder mostrarlo. Y tenemos el testimonio de uno de los sobrevivientes, ¿no? Que pudimos encontrar. Miren, esto es sí. El convoy choca con otro tren a escasos metros de la estación de Alpatacal, cerca de Mendoza. Entonces ahí se supo que habían unos cadetes que el carro se dio vuelta. Se dio vuelta y quedaron aprisionados entonces sus camas. Metí la mano y alcancé a tomar la mano de uno de ellos. Y me decían, por favor, sálvenos. Pero llegó el fuego en un momento que el oficial dijo, se retiran todos porque aquí se van a quemar más. Y esos cadetes murieron quemados. Murieron quemados estando bien porque no estaban heridos, estaban aplastados por la cama. Bueno, esto es lo que sucedía, ¿no? Esto es uno de los datos que la gente no nos posibilitó. Claro, cuando lo cuenta uno no es sobreviviente, pero es impresionante, Tito. Sí. Se comenta también que la G, aquellos, no solamente cadetes, sino también perroviarios, que no podían salvar en un acto de piedad los mataban. Los mataban. Porque estaban aprisionados y no había forma de que se salvaran. Entonces, para que no murieran quemados, en definitiva el amor igual, los mataban. Quería comentar que la primera vez que fui a cadetes de Chile, del lado este, el monumento que ahí lo estoy viviendo, a mí me dijeron que eran 12 cadetes chilenos y 18 ferroviarios. Entonces yo los cuento, eran, porque estaban ahí, 11. Y toda la gente me decía, no, pues son 12. No, están anotados 11. El que faltaba era Nicolás Monte, Collado y era sargento segundo y falleció en su momento en el hospital San Antonio de acá de Mendoza. No se sabe por qué razón no estaba anotado. Y eso lo agregamos nosotros después. Encontré un camarero en la revista La Fraternidad que también nos figuraba y en Chile, estando yo en la escuela, también tengo la medalla al patacal, me la otorgó la escuela, le hicieron un homenaje a dos cadetes, a dos cadetes, que dice que estaban cerca de las vías y ve que se estaba quemando la casa andante, yo también tengo un hijo militar, la casa andante que sería la mochila con todas las cosas. Entonces se metieron, a pesar de que dijeron, no, mirá, no, no te metas, se metieron y a raíz de esas quemaduras fallecieron. Entonces, en Chile, en la plaza del patacal, está el descubrimiento de la placa y eso también yo lo hice acá en cadetes de Chile. La historia del patacal, les voy a pedir disculpas el nombre de la comunidad cadetes de Chile a ella, porque como ellos tienen tan acentuado ir a cadetes de Chile, rendirle homenaje, está repartido entre la gente que vivió y el homenaje a los chilenos, a los ferroviarios, a los que vivieron ahí toda su vida. Entonces, por ahí, viene alguien y le cuesta un poquito más de otra manera y dice, no, no puede ser. No es así. Son las diferentes opiniones que lo que respetamos. Por supuesto, pero le traigo el saludo de toda la comunidad porque esto que usted ha hecho también es importante para la historia y para el conocimiento. Como dice Goga, esa gente que ha estado mirando, muchos se han enterado, no sabían de la historia de cadetes de Chile. tal vez contada como un poco como dice Diego o lo que digo yo, Irene. Son las distintas opiniones. No importa, pero el asunto es que se conozcan. Que se difunda. Le quiero preguntar a Meili, que es politóloga, estudiante, estudiante, que estamos. Una historia que marca a muchos en el lugar, una historia que sin lugar a dudas es muy, pero muy fuerte. Tanto para chilenos como para argentinos. Claro, totalmente. Es muy importante porque lo voy a hablar de una perspectiva de juventud que yo vine a conocer la historia gracias a la colectividad. Mi mamá, el contacto de Tito, fui muy pequeña y recién este año yo fui a conocer al Patacal porque no lo conocía. Y averiguando sobre el tema de que nos quedó este en el hilo pendiente el miércoles pasado del feminismo y por qué se caracteriza el monumento a una mujer y no a un hombre, digamos. Recordemos que había un monumento que se había realizado que estamos viendo que era una mujer que representaba a todas las madres del dolor. Del dolor. Entonces, bueno, averiguando, no tiene que ver nada el monumento con el feminismo de esa época que es el segundo periodo del feminismo. ¿Por qué? Porque en ese periodo empezamos a ver la perspectiva de la mujer en la actuación política a través del voto. y esto surge en 1927 perdón, 1927 las mujeres laboristas pero del Reino Unido. Entonces veníamos con un objetivo del feminismo de queremos votar, queremos aumentos económicos, salariales, queremos tener una voz y voto. Entonces, ya se iba a ir cruzando para este lado, para este continente. Bueno. Hay un acercamiento a ese pensamiento. Ese pensamiento que estábamos nosotros ahí, mujeres organizadas extraordinarias que quedaron en la historia y que no muchas son visibilizadas hasta el día de hoy haciendo una percusión de vamos a ir con este lado conservador que en 1927 es muy conservador y patriarcal. Bueno, seguimos combatiendo eso hasta el día de hoy. Bueno, la cosa es que el monumento refleja, como dijo Diego la semana pasada, refleja el dolor de una madre al perder su hijo. Pero no está involucrada con el feminismo. Ahora nosotros, que somos feministas y que apoyamos a la mujer y todo, nos parece revolucionario. Pero en esa época el objetivo era ese, visibilizar el dolor de una madre de perder un hijo entre 14 y 15 años que ahí te das cuenta que los niños en esa época, los jovencitos no tenían una infancia, sino eran de adultos. Muy bien lo que está. Entonces, dejar eso en claro y bueno, no sé si me quedas una pregunta. está muy bien lo que estás diciendo, esa cosa de la juventud y que hoy por ahí uno de 14, 15 años se maneja de distintas maneras que se manejaba en ese momento, en esa época. En esa época estamos hablando de jóvenes, pero jóvenes por ahí más formados que se los mandaban en la guerra. Formados y adultos. Era como ya podés ir a hacer tu casa, tu familia y estudiar, bueno, pocos llegaban al estudio también porque hay que ver ese contexto también. Total, total. Duelo, Irene, ¿no? Te veía conmocionada. Sí, es que esto no deja de ser de nosotros una parte, ¿cierto Tito? Siempre con él hemos, cada vez que nos juntamos, teóricamente nos tendríamos que ser todos los 6, 7 de julio. 7 de julio. Todos los 7 de julio es la conmemoración. Este año por la pandemia se hizo en otra fecha. No, lo hicimos el 11 porque el 11 de octubre el Congreso de la Nación le cambió el nombre de Alpatacal por Cadetes de Chile. O sea, 3 meses y 4 días después. Entonces, como era la fecha esa y en julio no habíamos podido ir, fuimos también para una fecha importante. Para una fecha importante. Muy importante. Yo decía, hablaba, me pensaba yo en el monumento. Lo que pasa es que uno le dice, bueno, habría que hacer el mismo monumento. Yo digo que no se podría hacer porque le estamos robando el derecho de autor a Manuel Lago. Pero bien podría ser un soldado y un ferroviario con la barreta. Dos, tres chocados. Yo lo que sí me parece ahora que vemos ahí que ahí no puede haber nada o no. Tiene que haber algo. Algo. Totalmente. Algo que lo recuerde. Algo tiene que haber. Sí, pero yo creería, Tito, y ahí estoy en desacuerdo contigo, que yo creo que no se va a dar lo original, pero sí tiene la misma perspectiva. La perspectiva del dolor de la madre. estaríamos como desmereciendo un poco la historia del que hizo la estatua. ¿Me entendés? Entonces, hacerla de diferentes formas. Pero no los permisos porque hacer lo mismo, decir, bueno, che, no lo mismo, pero por lo menos hacerla. Estar la chilena con el ferrocarril. La chilena es parte de la historia del lugar. seguro. Creo que el lugar probablemente dé cabida para todos los monumentos o cosas que lo quieran recordar porque es un lugar muy agradable, muy lindo, que se puede construir algo como... Y está bueno, y llamamos también al municipio de La Paz, al intendente de La Paz y a todos, a Fer, a todos, de que, bueno, pensemos en cómo también hacerle entender a aquellos que llegan a La Paz de la historia, ¿no? De esta historia. Totalmente, sí. Sí, la principal historia que yo creo que de La Paz que lo que un poco es como que el propio gobierno en su momento, creo que fue Carlos Saúl Menem, que fue, que privatizó lo que es la parte de... La parte de ese, de cómo se llama, la parte de... que hizo del gas, en donde hoy todo lo que es la parte donde la gente vivía en Cadete lo sacaron de sus viviendas. Entonces, ese pueblo, digamos así, nunca, o sea, le sacaron lo importante que tenía La Paz. Porque la gente cadetina, ¿qué es lo que reclamo hoy día? Como la chica que estuvo el otro día, Erika, ellos vivieron toda su vida ahí. Entonces, hoy día los sacaron de algo que era su propia esencia. Su lugar. ¿Me entendés? Su lugar. Entonces, hoy, hasta el día de hoy, nadie se hace presente en decir, vamos a volverle a esa gente su vida, su historia, y que, por eso es que estamos tratando de lograr con las mujeres cadetinas, que ese lugar vuelva a ser el lugar que era, no ese lugar fantasma que teóricamente... ese significado que tuvo antes, ¿no? Y por eso, obviamente, está bueno esto visibilizar. Vamos ahora, siguen, está apurando la producción, qué rico debate se está armando acá, qué rico, y qué amo porque es tan nuestro, tan cultural, tan de Mendoza, ¿no? Vamos a la segunda parte de esta segunda parte de Alpatacal, mirá. Bueno, Osvaldo, viviste toda tu vida acá, esta es tu casa, básicamente. Claro. ¿Las generaciones anteriores a vos también vivieron acá? También, también. Tengo a mis hermanos, somos cinco, los cinco nacimos acá. Ahora, el mayor, ya falleció, quedamos cuatro. Fuimos los cinco ferroviarios. Y cuando vino esta, el ferrocarril, que se aprovechó y nos echaron a todos. Volvamos un poquito en el tiempo, Osvaldo, porque acá, bueno, pasó algo histórico y una generación de tu familia estaba acá cuando ocurrió, tu abuelo, tu papá. Sí, ellos estuvieron en esa época. O sea que tenés la versión más contada del hecho. ¿Cuál es? La del, en lo que pasó. Sí. El mayor fue de un empleado cuando pasó esto acá. Que venía y bueno, se encontraron con el choque que se tocaron acá. Quiero saber cómo era vivir acá, en este lugar que guarda tantos hechos históricos. Claro, y era lindo porque nos conocíamos con la gente que estaba alrededor de los campos. Siempre estábamos, qué sé yo, necesitábamos algo la gente de los campos que están pegados acá en esta zona. Nos ayudamos. Podíamos tener chivas, podíamos tener una vaquita, el caballo, salir del campo matar una liebre, qué sé yo, lo hacíamos. Bueno. Todos trabajaban dedicados al ferroviario. Al ferroviario, ya no había otro. No había otro negocio. Había más antes, en la época de mi viejo, había, achaban acá, cargaban madera, cargaban animales por sobre el carrito. Pero todos los traía a trabajar acá al ferroviario. el ferroviario, claro, todo acá. Fue lo que se hacía. La gente de los alrededores hacían como hacer las leñas, la madera para las viñas, todo lo cargaban acá, en los trenes. ¿Vos cómo te convertiste en ferroviario, Oswaldo? Yo, aparte, mi padre, mi padre fue ferroviario, tenía 18 años. Creo que 18 años estuvo. 60 años en Ferroviario. Y después él se tuvo que ir de acá. Cuando pasó acá fue el fin Catí. Y nosotros también, yo estuve en rinqueros también ahí y no había otra cosa que hacer. ¿Y cómo era trabajar de ferroviario? Y, medio, no, era cosas, es que trabajaban, trabajaban. Se trabajaba bien. ¿Cuáles eran las tareas que realizaban acá? Y acá mantener la villa. había descarrilos, a veces se cortaban los rieles, cambiar el durmiente. O sea que si vamos al hecho histórico, a este error humano, hablo con vos que sos ferroviario y me decís que el error se pudo haber evitado tranquilamente. seguro, seguro. ¿Era una tarea muy sencilla? Claro, no tenía escapatoria para hacer una cosa como lo que pasó. Fue un error. ¿Y podés decir que fue falta de comunicación entre una estación y la otra? Ese día, mira, lo que me contaron a mí fue la mala comunicación del que hizo la obra. El tren que estaba acá estaba parado como tenía que estar. El que hizo mal todo fue el próximo allá, Pirquita. Pirquita. Y bueno, eso es lo que me contaron todos lo que pasó. A raíz, bueno, de la historia también que surge de los caballos en llamas, se dice que mucha gente ha visto a la noche figuras moviéndose incendiadas. ¿Conocés alguna historia? Una vez me salió no un caballo, era un pavo. Así como que salió del fuego así y eso lo vi. Esto me pasó por acá cerca. ¿Pero era real? Mira, a mí cuando yo me agarré me paré lo vi un segundo y no. ¿Y desapareció? Desapareció. ¿Nunca más lo vi? Nunca. fue la vez que yo lo vi. Eso me pasó una vez un pavo que salió como una llama. Para mí era un pavo porque gritaba. ¿Gritaba? Hacía un sonido. una distancia que se dio para ver. Y después había ido porque en un campo que no había andado así y eso. Porque yo era niño. ¿Con niños pequeños? de verdad, así chiquitos. y ahí, 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 quedamos todos. Todo con la piel de gallina. Y qué emocionante y qué dolor también para aquellas familias que tuvieron que dejar sus hogares, ¿no? irse del lugar por todo lo que implica. Porque cuando uno vive en un lugar que tiene que ver con tu departamento, con tu crianza, con tu historia, es muy difícil irse de ese lugar. A veces, bueno, tenemos gobiernos que toman malas decisiones y no piensan, ¿no? En aquellas personas que están viviendo. Porque no es vivir solamente allí. Es, estoy en este lugar que lo siento, que es parte de mí, que es parte de mi historia. Justamente. Mi permanencia. Es verdad, bueno, acá el productor me está diciendo sentido de permanencia. Es verdad, coincidimos, ¿no? Y a veces uno no, cuando se toman malas decisiones, uno a veces no piensa en el daño emocional que se le pueda hacer a las personas. Y hoy cuando vemos a Osvaldo, ¿Osvaldo? Sí, Osvaldo. Claro, nos remueve a todos los que estamos acá. Porque no hay cosa peor que destituir a una persona de sus hogares. Imagínate, él con sus hijos, hoy no puede estar gozando de un lugar que si vamos simbólicamente es de ellos. O sea, lo sacaron de lo que era el lugar de ellos. Entonces, cuando nosotros fuimos, porque cuando tú tengas la posibilidad de poder ir al lugar, tú te encuentras con un lugar en donde te atrapa. Te atrapa la historia, pero te atrapa el lugar. Porque es un lugar tan, tan calmo en donde, no sé, uno ahí se vuelve de nuevo, es como que uno vuelve de nuevo a la historia. Y vuelve de nuevo. Tomo ese concepto del lugar calmo, ¿sí? Y lo que fue esa experiencia de estar escuchando a Osvaldo en la noche, en ese lugar, acerca de cómo él había vivido el accidente, cómo se lo contaron en realidad, porque era muy pequeño. Y estas experiencias paranormales que él vivió en ese lugar, realmente era como inquietante, ¿sí? Pero a su vez transmitía calma, ¿sí? Probablemente vamos a ver una parte del informe que más calma que nunca la expresa Tito a través de una cruz que conmemora algo muy importante en ese lugar. Qué bien que lo dijiste, porque vamos ya a la última parte del informe especial, seguimos debatiendo, seguimos charlando. Qué lindo, ¿eh? Que cada vez que uno tiene que hablar de nuestra Mendoza se nos llena el pecho, ¿no? Se nos llena el pecho porque estamos recordando, Y visibilizando lo que sucedió. Vamos a la última parte del informe especial en nuestro querido departamento de La Paz. Un pueblo como cualquier otro que está recostado sobre las vías que de Buenos Aires a Mendoza 1. Pero con una particularidad tiene este lugar. Hubo un choque que está enmarcado dentro de los más importantes del país. Bueno, era un pueblo prácticamente ferroviario era acá todo esto. A partir, cambia del accidente donde es más conocido si se quiere. Sale de lo normal de un pueblo que se moviliza con toda gente ferroviaria que va, viene, tiene su lugar en su almacén de ramos generales, tenía un motor que proveía la luz, una escuela donde iban los niños y venían de otros lugares también. Y bueno, cambia todo cuando se pierde el tren que deja de pasar en un momento determinado y como tantos otros pueblos se pierde también Cajete de Chile. Pierde la vida del pueblo. Claro, la vida del pueblo, pero no la historia que es lo que tratamos de recuperar con la gente cajetina. Acá había una agrupación gaucha, había gente que quiere y quería a su pueblo. Este lugar, por ejemplo, dice el Colegio Militar Argentino a las víctimas de Alpatacal. Nosotros suponemos que esta cruz debe tener casi la misma época del accidente, en 1927. ¿Por qué? Porque en octubre de ese mismo año, del año 27, 11 de octubre precisamente se le cambió el nombre de Alpatacal por Cajete de Chile. Había otro nombre propuesto en Buenos Aires mediante una ley. Era Úsares de Marte que fue el regimiento que le prestó Colta a Bernardo Gini, pero privó el nombre de Cajete de Chile. Tito, este monumento que vemos aquí detrás es un homenaje a los cadetes chilenos. ¿A cuántas personas le rinde homenaje? Bueno, no, sí, en realidad es un homenaje a la tragedia porque también hay ferroviario, hay 18 ferroviarios, 12 cadetes en su momento, pero una vuelta que yo vine porque del lado del oeste están anotados, en el costado están anotados los nombres de los cadetes chilenos, o sea, de todos los chilenos, entre eso hay un brigadier. y veo que hay 11 anotados nada más y en cualquier lado figuraba 12. Entonces, comencé a buscar y me encontré con que era Nicolás Montes Collado, sargento segundo que murió en el hospital San Antonio de aquella época. ¿Y tuvieron que sumarlo al memorial? Nosotros sí nos sumamos porque el año pasado asentamos el nombre de él en una placa que colocamos y también yo estando en Chile me otorgaron la medalla al patacal de la escuela de Bernardo Ruggini hizo un cortometraje caballo de llama y a raíz de eso me otorgaron la medalla al patacal. Descubrieron una placa con el nombre de dos cadetes chilenos y esos cadetes chilenos habían estado cerca donde ocurrió el hecho y querían recuperar la casa andante que tiene todo soldado que sería la mochila y entraron para salvar eso y con las quemaduras sufrieron la muerte murieron en esos días y yo descubro en la revista fraternidad de los perroviarios descubro un camarero así que esas cuatro personas nos asentamos ahí. ¿Faltaban cuatro personas en el homenaje? en ese momento después bueno en el tiempo murieron todos la historia continuaba faltaba mucho por indagar sí y ahora también historias por ahí que yo he tratado de recuperar muchas cosas por ejemplo yo me teré que los caballos los seis caballos que llevaba el ejército murieron quemados hay mil historias como todas accidentes ah ¿sabes lo que dicen? se cuenta y bueno pero yo sé que los caballos están enterrados ahí debajo del monumento también Tito hay restos se cuenta que bueno mitad mármol argentino mármol chileno tiene unas palabras en latín que dicen magnete altamente reposto que aproximadamente sería impreso por siempre en nuestra alma en el pedestal debajo toda no solamente ferroviario y caete chileno todos los que murieron y que no pudieron salvar que se transformaron prácticamente en saniza que no se pudieron recuperar están ahí en ese lugar en el pedestal y que suponemos que tiene que haber sido uno o dos años después el monumento el dolor ante la fatalidad fue hecho en Francia y su autor Manuel Lago murió en el año 60 era una mujer con un pecho descubierto y que llora por su hijo muerto y tiene el labrel que significa la eternidad en ese tiempo que estamos en que tan fácil se olvida dejando correr la vida sin saber a dónde vamos justo es que nos detengamos un instante a meditar y entrando a reflexionar sobre costumbres de ayer hoy debemos aprender para mañana enseñar enseñen amigo ahora nuestras bellas tradiciones y a nuevas generaciones transmita lan sin demora lo nuestro de ser aurora en los días que vendrán aurora que inundarán el alma de colorido de costumbres que se han ido pero que muerta no está hoy debemos aprender para mañana enseñar dice Tito hoy debemos aprender para mañana enseñar y ojalá este programa quede guardado ojalá este programa quede guardado para nuevas generaciones para entender un poquito más nuestras tierras que tiene la frase Tita si yo en la carpeta que tengo que se la poner en el museo casi que coro corto utilicé una máxima de Nicolás de Vallanea los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir sobre esa base el señor intendente don Fernando Vieta ha encargado a todas las áreas que nos preocupemos por todo lo que tenga que ver con la historia que involucra el departamento de La Paz por supuesto Cavete es una materia que tenemos ahí hay un proyecto nacional que viene parte para Cavete y parte va a la valla a la capilla de la Asunción de más de 400 años así que nosotros estamos muy entusiasmados con la idea de recuperar sobre la vía desde La Paz hasta hasta Cadete dentro del ferrocarril queremos terminar para que pueda transitarse adecuadamente y lo que se puede hacer es muy difícil en este momento hay que ir en vehículo 4x4 permítame que agradezca muy especialmente por todos los años del año 2002 que estamos en esta idea ahí se me perdió Daniel Pacheco Rodolfo Gómez grandes producciones que Daniel Pacheco porque fue el que cuando le dije mira me gustaría hacer algo como caballos en llama fuimos y lo presentamos en la escuela de Bernardo Gini nos atendieron muy bien e hicimos conocer y me dieron la oportunidad de decirle mire ustedes nunca se preocuparon a la gente de la escuela militar y aceptaron que tenía razón bueno Cadetes de Chile es un lugar que queremos recuperar la municipalidad está consultanciada con esto pero y sobre todo el pueblo cadetino pueblo cadetino que vuelvo a decirle pero usted por ahí dice bueno pero no se tiene que enojar no lo que pasa es que ahí es una lucha de todos los días por su querido Cadetes de Chile la abuela de de Erika yo venía a caballo faltaba era la oración veníamos porque antes íbamos en el día y pegábamos la vuelta y venía a caballo y me suena el teléfono esta abuela aquí me va a llamar faltaba poco para que llegara atiendo hola soy yo mi hijo hola abuela ¿en qué le puedo hacer útil? no quiero que me diga cómo está mi cadete ella quería morir allá en Cadetes de Chile entonces se emociona a ti a mí me emociona porque mucha gente de esas falleció sin poder lograr ver como el ave fénix a cabete y resurgir de su ceniza por eso el área mía con el apoyo de todas las áreas de la municipalidad estamos consultaciados que eso lo tenemos que levantar el señor director de cultura don Sebastián González Cachito Rey y todas las áreas están con esta idea de que sí o sí tenemos no sé si este año pero este año 7 de julio vamos a hacer el acto nuevamente allá pero nosotros no pretendemos que el 7 sea y el 8 ya nos olvidamos no, sino que seguir trabajando por eso por eso gracias Tito gracias Tito lo queremos lo queremos gracias a ustedes también gracias Irene quiero acotar puedo acotar algo así muy rapidito tenemos hay un grupo de mujeres cada tina que se están haciendo bingo y ya se compró para ese lugar ya se compró la bomba de agua porque ese lugar no tenía agua y hoy día estamos próximos a comprar el generador para que tengan su luz propia entonces con la ayuda de la gente sobre todo con la ayuda aunque tú no creas del intendente de Maipú también que nos está ayudando también un montón de cosas también hemos logrado que con las mujeres de la paz hagamos esto que sea posible también y que sigamos trabajando y eso es lo que la colectividad a la par de ella estamos haciendo para que se vuelva a renacer ese lugar que fue quitado muy bien gracias Irene que bueno que todos los departamentos nos podamos unir para esto gracias Meli gracias Diego yo le digo una cosita nada más a mi hija Juana feliz cumpleaños feliz cumpleaños está acá papá está acá no es que se fue acá está papá gracias a ustedes por acompañarnos te queremos muchísimo 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 mañana llega el gran debate vamos a hablar de la vendimia de la historia de las reinas de vendimia que pasa con la reina y la actualidad pero vamos a conocer el origen de las reinas y no te lo pierdas mañana capítulo imperdible personajes que nunca estuvieron juntos en televisión van a estar mañana en exclusivo acá en No Culpes se abrirá el debate nos vemos chau